Después de este choque de trenes en la línea 3 del metro que dejó una joven sin vida y más de 100 personas heridas, se restableció el servicio en todas las estaciones de la línea que corre de Indios Verdes a Universidad. El primer día de operaciones de las cuatro estaciones de la línea 3 del metro de la Ciudad de México, tras el choque de dos trenes que dejó una persona fallecida y 106 lesionados que permanecieron cerradas, transcurrió con normalidad. Es bueno porque es un servicio esencial que mueve mucha gente y cuando no está en funcionamiento es muy problemático. Este error, más que de mantenimiento, pienso y por lo que esconden las autoridades, es una falla humana, no es una falla tan técnica. Pasadas las 7 de la mañana, salió el primer convoy de la estación Indios Verdes, que reanudó en su totalidad el servicio a la también conocida como Línea Verde. Muy bien porque era un caos. Hay que aplicar un poco más la supervisión en todo lo que es este sistema, modernizarlo, no sé, invertir más. Tanto en los andenes como en los trenes, se registró más personal del sistema de transporte colectivo, además de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las personas afectadas, la mayoría provenientes del Estado de México, perdían hasta dos horas en el traslado a sus trabajos por los transportes alternos. Qué bien que lo hayan hecho lo más óptimo, que hagan más optimización sobre el flujo, así que den más fluidez. Algunos se sienten inseguros en viajar en el transporte más utilizado del Valle de México. Pues la verdad sí, sí está bien que lo abran, porque sí ha sido muy complicado toda la situación. Entonces, pues ojalá que sí sea por bien, porque sí estuvo muy fuerte todo lo que pasó. Que chequen lo del metro para que no haya tantos accidentes, porque últimamente ha estado habiendo muchos accidentes. La línea 3 del metro transporta aproximadamente a 500 mil usuarios en un día. Pues ya era tiempo, porque en sí, para llegar al centro era un desorden. Entonces, es más rápido, es la vía más rápida. Pues bien, por el trabajo realizado más bien, muy bien. Así para el bien de la ciudadanía.